Bienvenidas y bienvenidos a este espacio informativo que tenemos aquí a través de BoliviaNet. Rolando Cuellar, diputado renovador del MAS, arremete duramente contra el expresidente del Estado Evo Morales, el vicepresidente del MAS Gerardo García y el senador evista Leonardo Loza en respuesta a que declararon que fue un error haber elegido a Luis Arce como candidato presidencial. Rolando Cuellar llama además cobarde a Evo Morales y a Gerardo García, mientras que sobre el senador Loza indica que es un cadáver político, asegurando que las organizaciones sociales eligieron al binomio Arce-Choquehuanca y ellos se rompieron el lomo para que se obtenga la victoria en las elecciones. Finalmente, Rolando Cuellar indica que están trabajando para sacar a los tiranos que se creen dueños del MAS en el próximo congreso del partido, como escuchamos a continuación. Quien nos puso a Luis Arce y David Choquehuanca ha sido la base en un congreso nacional interno que tuvimos. Cuando nosotros estábamos decidiendo este binomio, el cobarde de Evo Morales estaba en un hotel cinco estrellas. Leonardo Loza estaba prófugo en pleno gobierno de facto. Gerardo García estaba en la cárcel. No decidieron nada. Quienes decidimos para este binomio fuimos los diputados, que hicimos campaña con nuestras organizaciones sociales. Ellos no decidieron nada para ganar las elecciones nacionales. Nosotros fuimos los que nos rompimos el lomo en plena pandemia. Es un cadáver político. Acá el MAS institucionalmente ha ganado con el 55%. El Chapare no es Bolivia. De las seis federaciones, cuatro federaciones apoyan la gestión de gobierno. La Federación de Loza y la Federación del señor Evo Morales son las únicas que están en contra de la gestión de gobierno. Evo no es el MAS. Leonardo Loza no es el MAS. Gerardo García no es el MAS. Quienes son dueños del MAS son las organizaciones sociales, son la militancia del MAS. Gerardo García no es nadie dentro del gobierno nacional. Nosotros como gobierno nacional no vamos a respaldar a un tirano como Evo Morales, un tirano como Gerardo García, que no respetan los estatutos. Estos dirigentes dinosaurios que han vivido de la política, que no saben qué es alzar una pala para trabajar como el obrero en la calle. Y precisamente estas eran las palabras del senador evista Leonardo Loza, que al igual que el vicepresidente del MAS, indicaba que fue un error poner a Luis Arce de candidato, porque según él ahora está gobernando con ministros corruptos y por tanto pide al mandatario que renueve a todo su gabinete, ya que según él hay muchas denuncias de corrupción que no son investigadas. Bueno, es un criterio de la Dirección Nacional del Movimiento al Socialismo. Nosotros no hemos llevado a nuestro lucho, a nuestro vicepresidente, pues a que coloquen ministros corruptos, ministros que roben al propio Estado. Se habla de millonadas, es totalmente inaceptable, así que no hemos llevado para eso y creo que, claro, por supuesto, si están involucrados en hechos de corrupción en base a su ministro, por supuesto es un error. Lo que se ve, por supuesto, está gobernando con personas que están involucrados en hechos de corrupción y eso creo, considero que tiene que ser absolutamente sancionada y castigada que sea quien sea. Por el momento no se conoce la respuesta de ninguno de los tres aludidos, pero quien sí ha respondido a las declaraciones de Rolando Cuellar ha sido el diputado colega de vista Patricio Mendoza, quien le ha dicho a Rolando Cuellar que es necesario que lo vea un psiquiatra por sus últimas declaraciones y ha señalado que fue Evo Morales quien habría indicado que el candidato presidencial del movimiento al socialismo sería Luis Arce. Patricio Mendoza fue más allá e incluso ha indicado que ahora es Luis Arce quien va contra la mano que le dio de comer. Eso fue justamente en Argentina, yo no estaba de viaje, pero según lo que me comentan los hermanos compañeros, es que el hermano Evo justamente ha luchado y ha peleado para que el compañero Arce sea presidente, no confiando justamente en la buena voluntad y en que se va a trabajar como corresponde. Por eso son las críticas, muchos, todos conocen de que Evo fue justamente que dijo que el hermano Lucho sea el presidente, porque estaba peleándose entre Andrónico y el compañero Choquehuanca, ¿no? Y Choquehuanca nunca estaba de acuerdo, ¿no? Y ahora resulta que ahora es para dar, ir en contra de la mano que me dio la comida, digamos, ¿no? Y el hermano Evo tenía razón. Y ahora el hermano Gerardo al parecer cuadra, ¿no? Con su pensamiento que él dice igual. Él ha decepcionado, está decepcionando a la gente, a la población, a la militancia. Hoy en día, en la actualidad, en la actualidad, ya mucha gente se ha dado cuenta, en todas las redes sociales, en todo lo que le siguen, él sale siempre abuchado, criticado. Él está mal, él ya creo que está mal de la cabeza, creo que está algo, no sé si decirle que está loquito, ¿qué será? Pero creo que debería ir a un psiquiatra, el compañero, porque mucho habla. Y habla cosas que no corresponden y eso reacciona, la población entera reacciona de la manera contraria hacia él. Piendo fuera que tuviera legados, que sí, le dijeran nada que ver, pero no hay nada. Entonces algo está descontrolado en su mente del compañero Rolando. Hablamos ahora de lo que ha sucedido este día viernes en las afueras del penal de mujeres de Miraflores en La Paz, porque se llevó adelante una protesta, debía llevarse a cabo la audiencia de medidas cautelares contra Janine Áñez por el denominado caso. Se encanta. La audiencia de Janine Áñez por el caso Sacaba fue convocada para este viernes de manera presencial en la cárcel de Miraflores. Sin embargo, la misma fue suspendida para el 26 de junio. Bueno, la suspensión prácticamente tiene que plantar el Ministerio Público. Nosotros como la Administración Público, como les repito, hemos garantizado que se lleva a cabo todo lo que es el tema para el juicio. Bueno, para la audiencia en este caso. El Ministerio Público se va a dar el tema del motivo. Todas las personas estaban presentes. Por su parte, el representante de Derechos Humanos del Alto lamentó la suspensión de la audiencia de Áñez. Afirma que sus abogados presentaron chicanas para seguir postergando el proceso. Y el argumento ha sido que han gritado justicia en la calle y por lo tanto los abogados se han sentido amedrentados en su seguridad y tanto la señora Áñez. Entonces, son argumentos chicaneros solamente para no asumir responsabilidad. Les guste o no les guste, han violado derechos humanos y sobre eso tienen que ser sancionados. Y las audiencias que hay, se convoca, es para justamente empezar a hacer este trabajo de investigación y que haya justicia. Pero si parte de sus abogados aparecen con chicanas en donde dicen de que han gritado justicia y han pedido cárcel y estando nosotros en la calle no estábamos adentro en el espacio, en el salón de audiencia, no estábamos, estábamos en la calle. Y resulta que ese es el argumento para que se suspenda la audiencia. Es demasiado perverso esa situación. Entendemos que es el juego a donde van a entrar, pero también que quede bien claro que nosotros no vamos a cejar en el tema de justicia. Los familiares de las víctimas de los hechos suscitados en Sacaba durante el gobierno de Yanine Áñez, que dejó consigo decenas de personas fallecidas, han lamentado que la justicia haya decidido suspender esta audiencia de medida cautelar. Muy doloroso, pues, muy doloroso ver a mi hijo así. No puedo olvidar. El único hijo tenía varón. Víctimas de Sacaba llegaron hasta la ciudad de La Paz en inmediaciones de la cárcel de Miraflores a la espera de los resultados de la audiencia de Yanine Áñez. Sin embargo, la misma fue suspendida y rechazaron esa medida. Va a haber audiencia, han dicho, pero ahora se ha suspendido. Mira, tan lejos hemos venido gastando pasajes, perjudicándose, comer sin comer. Estamos caminando. Ahora no hay audiencia que se ha suspendido. Por eso yo digo siempre a la gente pobre, para la gente pobre no hay justicia. Para la gente rico no más hay justicia. Ahorita Yanine Áñez tranquilo, pues, aquí está bien comido, bien tomado. Nosotros, ¿cómo estamos sufriendo? ¿Cómo estamos caminando, llorando? Tres años y seis meses no hay nada de justicia de luz. fallecidos. Pero ya debería entrar ella al cárcel por lo menos de cada muerto, treinta años. Y para nosotros, que hemos venido desde allá, desde Cochabamba, desde Sacaba Guayani hasta aquí, y recibamos esto, no es justo para nosotros como víctimas de Sacaba Guayani. Con llanto, recordaron a sus familiares que fueron víctimas de los hechos de dos mil diecinueve y exigen que se haga justicia de manera inmediata. El único hijo que tenía varón, no hay ahora más mi hijo. ¿Qué será vamos a hacer nosotros? ¿Quién será nos va a cuidar? Más doloroso es, no quiero ni recordarme, el bien bueno era mi hijo. Yo soy la hija. Mi padre ha sido herido. El 15 de noviembre se acabó Guayani y ha fallecido el 11 de junio. Y que ha recibido la bala mi padre. Y en lo cual, para nosotros, para la familia, es un gran dolor. Para la familia es bastante que ese momento no hay. Yanine Áñez ha publicado un mensaje y lo ha hecho a través de su cuenta de Twitter a raíz de lo sucedido en la jornada de este viernes en las afueras de la cárcel de mujeres de Miraflores. Desde Cochabamba, el MAS, moviliza juez, fiscales y militancia hasta el penal de Miraflores para nuevo show judicial contra Yanine Áñez, con el fin de investigar mi teléfono como presidente que pacificó el país. Y no imputan al huido que instruyó guerra civil entre bolivianos. Patraña, dice, la cuenta de Yanine Áñez tras lo sucedido este día viernes. Vamos a cambiar de información. La policía ejecutó una orden de aprehensión en las últimas horas contra el expresidente de la aduana nacional durante el gobierno transitorio de la señora Yanine Áñez. Se trata del señor Joaquín Aponte Zambrana. Ejecutan orden de aprehensión contra el expresidente de la aduana durante el gobierno de Yanine Áñez. La policía ejecutó una orden de aprehensión contra el expresidente de la aduana nacional durante el gobierno de Yanine Áñez. Hablamos de Joaquín Aponte Zambrana por los delitos de estafa y estelionato a denuncia de Johnny Marcos Párraga. El expresidente de la aduana durmió la noche de este pasado jueves en sedas de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen y este viernes será sometido a una audiencia de medidas cautelares. La fiscalía está solicitando su detención preventiva en la cárcel de Palma Sola. La señora jueza se ha concluido con la audiencia de medidas cautelares del imputado José Joaquín Aponte Zambrana, en el cual se ha dispuesto la medida extrema de detención preventiva por 120 días. ¿Por qué delitos se lo imputó él? Estafa y estelionato con agravación de víctimas múltiples. ¿Qué elementos se han presentado ante el juez? Se han presentado elementos como ser las ventas que ha realizado este ciudadano a terceras personas de inmuebles que ya estaban comprometidos dentro de una garantía que él había otorgado. Sin embargo, se han presentado tres víctimas quienes han referido ser víctimas de este señor con más del monto de 550 mil dólares. Este señor firmó un documento en el cual obtiene de las víctimas 550 mil dólares y otorga inmuebles ubicados en un condominio Monteverde donde él era gerente o es gerente general y estos inmuebles, a sabienda que estos inmuebles habían sido entregados a la víctima parte de un negocio, los transfiere a terceras personas. El imputado, se refiere el nombre de José Joaquín Aponte, quien es un exfuncionario aduanero, cumplía el cargo de presidente de la aduana. El exministro de Medio Ambiente y Aguas, Juan Santos, ya se encuentra en la cárcel de San Pedro de la Paz. Allí va a cumplir seis meses de detención preventiva durante los próximos meses dentro del proceso de investigación que está llevando a cabo la fiscalía respecto al denominado caso COIMAS. Ministro, ¿cómo se genera? Ministro, ¿qué lo dice el presidente? Ministro, ¿cómo se genera? Ministro, ¿es inocente? Así es, y voy a demostrar en la investigación. Así es, y voy a demostrar en la investigación. ¿Va a demostrar todo? Así es, soy inocente. ¿Inocente, visito? Así es, y voy a demostrar en la investigación. ¿Va a demostrar todo? Así es, soy inocente. ¿Va a demostrar todo? Así es, soy inocente. ¡Abre la ventana! ¡Abre la ventana! ¡Abre la ventana! ¡Derecha, derecha, derecha, derecha! ¡Abre la ventana! ¡Abre la ventana! ¡Abre la ventana! ¡Don Santos, ¿cómo se declara? El fiscal del Distrito de La Paz, el doctor William Salave, ha dado a conocer que se ha solicitado la anotación preventiva de al menos 27 bienes que estarían a nombre del ex ministro de Medio Ambiente y Aguas, Juan Santos, como parte del proceso de investigación que se ha desarrollado en su contra. Son bienes que estarían en Santa Cruz, Tarija y Cóvica. Existiría un monto de 19 millones de bolivianos entre 7 u 8 adjudicaciones de empresas. Estamos, les digo 7 u 8 adjudicaciones porque estamos determinando cuáles son esas empresas y cómo se han adjudicado estas obras. Tenemos que investigar sobre 27 inmuebles distribuidos en Santa Cruz, en Tarija y en Cóvica. Es el fiscal del Distrito quien señaló que se anotó preventivamente los 27 bienes inmuebles del ex ministro Juan Santos ubicados en Tarija, Cóvica y la ciudad de Santa Cruz. Salave dice que es un caso complejo y los allanamientos que se realizaron era para secuestrar documentación. Es una investigación muy grande y tenemos que ampliar nuestra investigación a un bagaje muy, muy, muy grande que no solamente se ha dado en La Paz, sino verás que existen bienes en Santa Cruz, existen bienes en Cobija, en Tarija y la investigación tiene que abarcar todo ese espectro. Hay más. Allanamientos para obtener información, hemos hecho allanamientos para obtener documentación relacionada al hecho que ha sido denunciado por el Ministerio de Transparencia. No podemos presentar porque impediríamos el normal funcionamiento de atención a la ciudadanía. Lo que hemos hecho es colectar toda la información necesaria. La ministra de la Presidencia, Marianela Prada, también se ha referido a este tema. Espera que la Fiscalía lleve adelante una profunda investigación respecto a estas presuntas irregularidades que han derivado en hechos de corrupción en el Ministerio de Medio Ambiente y Aguas. Nosotros siempre hemos indicado que se debe llevar adelante el debido proceso y que son las instancias correspondientes llamadas por ley en el marco de lo que es nuestra Constitución Política del Estado y la normativa vigente. Es decir, que tiene que enmarcarse el proceso. No lo llevamos adelante en lo que hace al proceso judicial como tal nosotros como órgano ejecutivo, sino que son las instancias judiciales. Sin embargo, es muy importante, como lo ha mencionado la viceministra de Transparencia, dependiente del Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional, que es la investigación que realiza el viceministerio de Transparencia desde febrero a raíz de una denuncia que se recibe siempre atendiendo a la instrucción de nuestro presidente de investigar todos los hechos de corrupción y las denuncias que se presenten en el marco de una política de transparencia en el servicio público. Y es las investigaciones y el avance que hay en las investigaciones son justamente producto del trabajo que viene realizando el viceministerio de Transparencia. Todas las personas a quienes se le compruebe la comisión de un delito, por supuesto que deben ser sancionadas. Eso está establecido en nuestra legislación. Tolerancia cero. ¿Y esto qué significa? Que preservando y respetando siempre lo que son los indicios de, o la presunción, mejor dicho, de inocencia, se debe someter a investigación a las personas. Cuando ya el conjunto de indicios señalan que una persona no puede estar en el cargo, al mando de una cartera de Estado, etc., pues entonces se le solicita su renuncia, se pide su alejamiento. Y esta es la forma de encarar aquellas denuncias que se van virtiendo y que tienen algún asidero con presentación de pruebas. En esa perspectiva ya queda fuera del poder político lo que significará todo el proceso de investigación del señor Santos. Él tendrá que defenderse, acreditar lo que son sus palabras. Él, como todas las personas hablan de inocencia, tendrá que acreditar sus palabras con pruebas ante las investigaciones que lleve adelante la fiscalía. La vocería no se pronuncia sobre temas de supuestamente, porque el supuestamente es solamente una mala intención de gente que puede ir hablando e imaginando que existen una serie de situaciones que después ni se prueban, ni se acreditan, ni se dan. Lo importante acá es que existieron unas denuncias, se tomaron todas las consideraciones necesarias para no afectar la dignidad de las personas. Esto es la presunción de inocencia. Quien respondió a las declaraciones del vocero presidencial fue el diputado disidente de Creemos, José Carlos Gutiérrez, quien señaló que ya no le sorprende que ingresen diferentes ministros a detención preventiva a una cárcel por corrupción, sino que indica ahora es el presidente quien debe comprometerse a recuperar todos los millones robados de las arcas del Estado. El presidente Gutiérrez ha señalado que ahora lo importante sería recuperar todos los robados, ya que indicaría que se están acostumbrando las diferentes autoridades a cometer corrupción, ingresar a la cárcel y continuar con el dinero. No nos sorprende para nada el hecho de que un ministro entre preso, porque anteriormente también ya habían entrado preso. Eso se llama complicidad porque la justicia no piensa actuar. Estamos hablando de que también entraron presos Gabriela Zapata, también entraron presos Nemesia Chacoyo y no pasó absolutamente nada. Aquí lo que tiene que tener el presidente Arce es un compromiso de hacer devolver la plata a cualquier costo. ¿Por qué? Porque no importa si entran o no entran, tienen que devolver la plata y pagar, por supuesto, ante la justicia. Aquí se habla de querer minimizar este tema. Este tema es grave porque la corrupción ya se supone que no solamente es en este ministerio, sino en todos los ministerios, en todos los ministerios. Por lo tanto, la corrupción es obviamente un caso congénito del movimiento al socialismo. Está anidado en la psiqui masista. La corrupción está en su ser. Por lo tanto, el presidente Arce, si realmente quiere continuar gobernando, debe actuar de forma inmediata, haciéndole saber a la población que está cumpliendo con lo que se le pide. Y lo que se pide es que se castigue la delincuencia, que se castigue la corrupción, pero que también se devuelvan los recursos y obviamente no se utilice la justicia como cómplice para que ellos queden en la impunidad. Y es así que llegamos al final de esta entrega informativa, amigas y amigos. Como siempre es un placer poder acompañarlos y el reencuentro será en un próximo video con más noticias aquí a través de BoliviaNet.